Por tu seguridad y la de tu familia, construimos barandales y muros de contención en cauces y barrancas. Estabilizamos el talud de la colonia forestal. Construimos el puente Arroyo Peñagorda en Coatepec el Alto y mitigamos el riesgo de inundaciones en los canales del río en Agüegüetes y Palmatitla. Francisco Chigui Figueroa, Informe de Gobierno.